Desde la Universidad Politécnica de Valencia hemos desarrollado una tecnología llamada impregnación a vacío que permite incluir un líquido en el interior de una fruta o hortaliza de forma controlada. Mediante esta tecnología es posible modificar la composición de alimentos porosos y diseñar alimentos funcionales. Así se consiguen productos que no tienen grasa y conservan sus características nutricionales. Mediante esta técnica podemos introducir cualquier tipo de líquido en el interior de un alimento poroso, modificando según nos interese la composición original del mismo. El alimento impregnado se somete después a una operación de deshidratación y el resultado es un producto seco y crujiente, como un snack. Por ejemplo, en mi tesis doctoral se ha desarrollado un snack a base de manzana y zumo de mandarina y en colaboración con la doctora Pilar Codoñer del Hospital Doctor Peset de Valencia se han realizado estudios en vivo en niños con hipercolesterolemia. Después de consumir 40 gramos de este snack durante 28 días, los indicadores propios de la enfermedad mejoraron en todos los niños. ¡Gracias!